Crouch. Bind. Set. Padre de mellizos, formado en Belgrano Athletic, nuestro invitado de hoy es Marcelo, el Chelo Bosch. Bueno, Chelo, gracias por atendernos. ¿Cómo viene la noche por ahí? Muchas gracias, Pato. ¿Cómo estás? Por acá todo muy bien. Tengo a mis hijos durmiendo. Estoy acá con un café con leche en mano, con mi perro acá al lado durmiendo, así que, bueno, muy tranquilo, como podrás ver. Bien, ¿te tocó de niñero esta noche? ¿Cómo fue hoy la lucha para encontrar el sueño de los chicos? Sí, me tocó de niñero porque Agustina, mi mujer, se fue a Londres, que había una amiga que pasaba justo por ahí entre hoy y ayer, y bueno, decidió ir para allá. Le dije que vaya, por supuesto, disfrute el día, se queda a cenar, que la ve muy poco durante estos últimos años, así que, bueno, me tocó a mí. Bueno, la experiencia realmente ayuda. A veces, por supuesto, que los chicos están terribles y la rutina se hace un poco más tediosa, pero bueno, hoy se hace bastante bien. Están durmiendo ya hace rato, profundo, así que esperemos que así sigan. Bueno, para quien no sabe, tenés mellizos. ¿Cuál es la técnica para dormir mellizos? Me imagino que es difícil, porque si uno llora, el otro no se duerme. Sí, bueno, he pasado por un montón de etapas a lo largo de su crecimiento. No ocurre al principio dormir ambos en nuestro mismo cuarto, después uno empezó a dormir mejor que el otro, y yo me fui a dormir con ese otro al otro cuarto, porque bueno, a la noche me tenía que levantar cuando había que levantarse para remamaderas o la leche, porque bueno, mi mujer le daba a uno y yo le daba al otro, así que bueno, estuve bastante presente por ese sentido, por tener dos y porque todo recaía en manos de mi mujer y de mí. Y bueno, con el correr de los años se fueron acomodando y hoy en día los bañamos, después bajamos a cenar los cuatro juntos y después siempre está la lectura previo a dormirse, les gusta que les contemos algún librito, algún cuento, así que bueno, está siempre esa rutina de antes de dormir y bueno, después de uno o dos cuentos apaga la luz y bueno, hay días que se duerme rápido, otros días que están un poco más luchando, pero bueno, qué sé yo, ya tenemos un poco la rutina armada, a ellos les gusta y bueno, a nosotros nos viene bien también. Bueno, ya ahora hace prácticamente dos semanas que tenés un poquito más de tiempo para ellos, ¿cómo es esta vida de ex jugador profesional? Sí, tal cual y justo hablando con mi mujer es como que, nada, tenemos uno de los dos que es Valentín, el cual es súper sensible y es como que, nada, sentimos como que, siente que las cosas están distintas por casa, estoy mucho más que antes, lo llevo mucho más que antes al jardín, lo busco, hoy en día lo busqué, lo llevé, los traje acá, estuve todo el día con ellos, es como que siente que estoy más presente en algún sentido, y nosotros les contamos que yo ya no iba a jugar más al rango profesional, pero bueno, tienen todavía tres años, o casi cuatro en julio, pero no sabemos hasta qué punto se dan cuenta, pero bueno, por un lado yo sí con más tiempo, para, por supuesto, estar más presente con ellos, llevarlos al jardín, traerlos, estar con ellos, que siempre disfruto mucho de su compañía, obviamente, y después por otro lado, con tiempo, pero bueno, bastante acotado, porque el primero de julio arranco mi próximo capítulo, por así decirlo, y bueno, hay mucho que organizar, con tema, bueno, documentación, papeles, visa, poderes, la verdad que hay que ponerse, y bueno, es lo que voy a hacer también en un futuro, así que, de a poquito voy entrenando la cabeza que, nada, también estar enfrente de la computadora, ahora más de lo que uno está acostumbrado, así que bueno, estoy usando este tiempo para eso, y ahora en unos días me voy a ir una semana a Turquía con mi familia a la playa a disfrutar de unas reales vacaciones. Bien, contanos para los que no sabemos, y para el que se quiere enterar, te vas a dedicar a la parte administrativa, digamos, te pasás a la parte privada, contanos qué es lo que vas a hacer ahora de tu vida. Sí, bueno, básicamente el primero de julio empiezo a trabajar en una corporativa que se llama Jupiter Marketing, que bueno, básicamente es una compañía que está involucrada en la industria de la fruta, hoy en día tiene oficinas por distintas partes del mundo donde producen su propia fruta, pero también obviamente que importan, exportan, viene a ser como un broker de fruta, y bueno, acá reciben mercadería, se la proveen después en los supermercados, bueno, hay un montón de cosas a aprender, y bueno, básicamente yo voy a estar capacitándome con esta compañía en los próximos 18 meses, por supuesto aprendiendo del trabajo y también trabajando para la compañía a medida que vaya aprendiendo, y la idea es que después de 18 meses, a fin del año que viene 2020, vuelva a Buenos Aires y sea parte de un equipo que trabaje desde allá, y bueno, se encargue de la industria en Argentina y un poco en Sudamérica, así que ese es el principal trabajo que va a tener, y va a ir de la mano un poco el presidente, que es el CEO de la compañía, es también director de rugby de un equipo amateur, que se llama Barton, y bueno, básicamente le voy a dar una mano con lo que pueda, por supuesto que me están intentando incentivar a ponerme los botines. ¿Y vos te estás resistiendo? Y yo, qué sé yo, me siento bien para jugar, así que ya veré las ganas que tengo, es como que en este momento estoy con la cabeza en otro lado, pero quizás en un momento cuando vaya y esté entrenando, nada, me están ofreciendo quizás ponerme la camiseta número 10, me dijeron, mira, si te pasan por al lado mucho no pongas el hombro, solo pasá a la pateá, y bueno, nada, simplemente va a estar bueno seguir en contacto un poco con el rugby, porque bueno, tiene un montón de chicos jóvenes que están queriendo progresar en lo que hacen, disfrutan también de jugar en ese nivel, y bueno, está bueno volver un poco a las raíces donde uno salió y desde donde uno empezó, nada, en mi caso este capítulo de rugby profesional, así que está bueno en cierta forma devolver un poco al rugby y seguir un poco en contacto, así que me entusiasma, pero bueno, lo principal es lo otro que es el trabajo y capacitarme. Aparte, cierra por todos lados, empezás una otra vocación, otra etapa de tu vida, tenés la vuelta a Buenos Aires, que por lo que decís seguramente era una ambición que tenías, y ya volviendo con un trabajo, y además con la tentación de volver a ponerte la 10, que es una posición que ya casi que te olvidaste, porque tus últimos, tus largos últimos años en Europa jugabas siempre en el centro de la cancha. Tal cual, sí, no, no, me súper entusiasma todo, por supuesto que con cierta aprehensión de empezar este nuevo capítulo en un mundo completamente desconocido, para mí con inexperiencia, pero bueno, conocí al presidente, al presidente, que fui una vez a su compañía, a la fábrica también que ahí tienen, y fui todo el día, y hablé con él, con un montón de gente que trabajaba ahí en las oficinas, y la verdad que volví a la noche con un entusiasmo de aprender cosas nuevas, de todo lo que, no sé, que escuché ese día, también me mostraron mucho la visión que tiene la empresa, y nada, tiene valores muy, en cierto sentido, parecidos a lo que es el club que yo tengo hoy en día en Saracens. Se nota que es una empresa donde, nada, les es muy importante la familia, la contención que le dan, bueno, buscan la excelencia, por supuesto, que trabajes duro, así que es en cierto sentido un poco, va de la mano con lo que estuve haciendo estos últimos años en cuanto a Rack, pero bueno, en otra faceta que tengo que empezar a aprender, necesito adquirir experiencia, pero bueno, creo que con esfuerzo todo se puede, y por otro lado, como bien decís, bueno, seguir ligado al rugby, por otro lado, ahora me llamaron para estar ligado a la televisión, que me invitaron a los tres partidos de Rugby Championship para transmitir por Sky Sports acá en Inglaterra, así que bueno, en eso también sigo ligado un poco, que la verdad que lo he disfrutado a lo largo de estos últimos años, y bueno, podré seguir haciendo un rato más hasta que me pegue la vuelta nada más. Bueno, además, este equipo nuevo, por lo que vi en el perfil, le contamos a la gente, es un equipo de una quinta división inglesa, totalmente amateur, en el perfil de las redes sociales, dice que es un equipo fundado por cerveceros, así que además está el Chelo Bosch, vamos a ser hinchas de ese equipo. Bueno, gracias, sí, veremos, y parece que por ahí por la zona, bueno, todo en Inglaterra, tenía en el Reino Unido que se toma muchas arrues, así que no me va a extrañar que seguramente después de los partidos la gente vaya, ¿cómo te puedo decir?, yendo a los pubs a tomar cerveza, y bueno, también es una forma de volver, como te decía hace un rato, al Rack in Mateo, donde se disfrutan terceros tiempos, tomar cerveza juntos, qué sé yo, será una nueva aventura, y bueno, veremos si sigo jugando o no, que la verdad que en este momento, como te dije, es como que acabo de cerrar un capítulo hace 10 días, y con muchas emociones de por medio y demás, y ahora, como te decía, organizando el próximo paso, que todavía no tengo ni casa, donde voy a vivir en un futuro que son en 15 o 20 días, pero bueno, ya ha llegado el caso, y ya ha sentado con mi familia por allá, y ya siento a entrenar, veremos cómo va, y qué resulta, y si me vuelvo a poner los botines adentro de una cancha o no. Bueno, pasamos de página, y retrocedemos un par de semanas. Contame cómo fueron los festejos de esta temporada, que fue una locura. Y los festejos, la verdad que estuvieron muy buenos, da la casualidad que, nada, para mí la organización de este año fue mucho mejor a, quizás, años anteriores, en el sentido de que, este año después de la final de la Copa Europa, hubo un partido más de Premiership, de Liga, y creo que eso al equipo, nada, le hizo muy bien, porque después de, vos imaginate que los últimos dos meses, son a puras finales, juegas semifinales, y cuartos de Europa, si llegas a la final también, estás peleando partidos importantes en la Premiership, para, ojalá, clasificar una semifinal, y ojalá también, sea de local, o sea que, cada partido es súper importante, y, cuando llegas después de, más, cuarto de final, semifinal, y tenés que preparar una eventual final de Europa, nada, el desgaste psicológico y físico, en esa semana, es muy grande, y después, sí, en caso de salir campeón, que fue nuestro caso, bueno, hay fiestas de por medio, celebraciones, y bueno, volvés a entrenar quizás un martes, miércoles, pero todavía estás recuperándote los festejos, entonces, si jugarías, al fin de semana siguiente, una semifinal de Premiership, que nos ha pasado, es como que el equipo, llega recuperándose aún, de esta forma, el equipo que iba a jugar, después de la semifinal, lo rotaron, un equipo más alternativo, que jugó la última, la última fecha de Premiership, entonces el equipo pudo, nada, entrenarse fuerte, quizás jueves y viernes, tener un fin de semana de descanso, en sentido mental, físico, después arrancar el lunes, de la semifinal de Premiership, de vuelta con las pilas, y las energías renovadas, y bueno, la verdad que vino muy bien, jugamos una semifinal, muy buena de local, contra Glousta, que venía firme, y con un buen equipo, y bueno, después se nos da la final, que bueno, terminamos ganando vuelta, el doblete, como le dicen acá, y bueno, termina cerrando un año, broche de oro espectacular. Contame un detalle, que fue algo, que se vio en redes sociales, muy gracioso, inclusive hasta se hicieron remeras, el tema de Alex Wood, vestido, realmente estuvo vestido, tres días con la ropa del partido, como lo pintó en sus redes sociales, o también le agregó IVA. Sí, no, no, mirá, casualmente con él somos bastante amigos, justo hoy fui a jugar al golf con él, nada, casualmente estamos ahí, en el golf con él, y dos más del club, y no, no, él, siempre que hemos ganado títulos y demás, a veces hemos ido disfrazados a algún lado, nada, casualmente hay uno de los chicos que jugaba acá en el club, dos de los chicos, Chris Wiles y Alistair Harvest, que tienen hoy en día un bar, que se llama Wolfpack, eh, así que, bueno, generalmente cuando jugamos una final, el domingo vamos al bar este en Londres, y nos juntamos todo el equipo, y a veces vamos disfrazados, el tema es que él, bueno, eh, siempre con el tema de disfraces y festejos, los llevan más allá, y bueno, ese, ese festejo fue después de la final en Newcastle, que volvíamos en tren, y después, bueno, fuimos a un lado, por supuesto, a celebrar el domingo también, y me fui enterando yo también por redes sociales, más que por redes sociales, por el grupo que teníamos con los jugadores, digo que teníamos, porque bueno, yo ya me abrí, di un paso al costado, pero bueno, nada más que las fotos y las cosas que se hacían en el grupo, este, que seguía en pie, que dormía con la ropa puesta, bueno, nada, por supuesto que le gusta agregar un poco de chimichurre a él, pero, en serio, si es así, no, no, celebra y se pasa a veces, por eso te digo que vino bien el fin de semana siguiente, que no jugó para que se recupere, y para lavar la ropa, porque si se la sacó recién en el martes, imagínate esa ropa, por Dios, yo volví a acostarse con la ropa, increíble, muy gracioso, vi inclusive que se hicieron remeras, porque tenía la ropa y una riñonera, muy gracioso, una cosa, y vea con los botines siempre puestos, ¿cómo viviste esas últimas semanas? Que vos ya me imagino que sabías que eran, bueno, tus últimas semanas en Saras en Seguro, y además, bueno, que después determinaste que eran tus últimas semanas como jugador de rugby profesional. Sinceramente, sí, fueron bastante emotivas, de los momentos sentía que quizás podía ser mi último partido, al final, bueno, jugó un partido más que fue el de Worcester, que fue previo a la semifinal, y después casi me toca estar en la final, porque Brad Barrett estuvo, nada, con un pequeño desgarro que hasta el precalentamiento de la final, no sé si sabía si va a jugar o no, finalmente entró, bueno, jugó un tiempo, sabía que no estaba muy bien, pero bueno, entró, y yo si no hubiese saltado al banco. Así que no sabía, quizás, era como que, bueno, pensé que el último partido había sido contra Exeter, quizás semanas anteriores, después jugué contra Worcester, después casi jugué a la final, así que nunca supe bien cuando iba a ser mi último partido, pero internamente lo sentí cuando jugamos contra Worcester, previo a la semifinal, y bueno, mezcla de muchas sensaciones, no solo en el partido mismo, sino en las semanas previas, el club, la verdad que despidí a los jugadores de una forma muy linda, además cuando los jugadores están en el club por más de, no sé, cinco años o más, como fue mi caso, que estuve seis, nada, me hicieron un video, jugadores hablando de mí, mismos jugadores argentinos, que les han pedido algunas palabras, cosas, nada, que me sorprendieron muchísimo, y aparte de esos videos que generó el club, un video que me hicieron a mí, pero también un video que hicieron a los jugadores, que hablaban de mi persona, así que también en ese sentido, también bastante reconocimiento, que bueno, siempre es lindo a veces escucharlo, cuando a veces habla bien de uno, así que bueno, la verdad que sí, muy emotivo hace unas semanas, por todo, por el fin de un capítulo con Sarah Sens, también por el hecho de cerrar un capítulo en mi vida, con el rugby profesional, pero, nada, sentí al final de todo que, nada, que lo hice en mis términos, y estoy en paz con la decisión. Bien, contanos un poco, a los que no conocemos mucho en detalle, ¿cómo es Sarah Sens? A ver, repasando los números, ganaron en estos años que estuviste vos, corregime si está mal, ganaron cuatro Premiership, ganaron tres Copas de Europa, es una absoluta locura. Sí, y una Anglo-Welch, lo que se llama en el V-Cup. Bien. Sí, sí, y mismo mi primer, eso fue en los últimos cinco años, y el sexto por sumar uno más, que fue mi primero, perdimos ambas finales, la de Premiership y la de Europa, que en ese entonces, se jugaron seguidas, se jugó una semifinal de Premiership, final de Europa, y final de Premiership. Por eso te digo que, la organización en ese momento, si vos ibas a las dos puntas, era medio difícil, porque no tenías, en ningún momento, cierto descanso. pero bueno, los números son reales, y la verdad que si, haber estado involucrado, en un equipo, de semejante calibre, de estos últimos años, la verdad que, que ha sido muy lindo, me ha hecho mejorar mucho, como jugador, y, y haber sido también, parte de este crecimiento del club, con la cultura que tiene por detrás, nada, la verdad que, eternamente agradecido. A eso iba, Saracens tiene algo más, que un simple club, me acuerdo, hace unos años, una nota que le hicieron, al Namibio, Jacques Berger, que decía que él, si no hubiese sido, por haber firmado con Saracens, probablemente se tendría que haber retirado, mucho antes, porque Saracens, es un club que, al que contrata, lo cuida, de la forma que necesita ser cuidado, y no que, quizás lo expriman, como a cualquier otro jugador, y Berger, era un jugador que, muy físico, que se golpeaba mucho, y que ya tenía sus años, digamos, pasó lo mismo con vos, ¿qué es lo que tiene Saracens de diferente? En cuanto a las decisiones de entrenador, cuando jugás o no jugás, por supuesto que intentan, regular, un poco, la cantidad de minutos, y de partidos, que uno va jugando durante el año, porque quieren que esos jugadores, que lleguen, con las energías bien arriba, para la etapa final del año, lo bueno de Saracens, es que tenés un plantel muy, muy rico, por decirlo de alguna forma, donde te permite, en momentos, cambiar jugadores, durante, durante partidos, obviamente que al final, juegan los, los mejores que considera el entrenador, los partidos más importantes, pero, en el transcurso del año, sí hay cambios, así, bueno, en el caso de Jax, jugador muy físico, necesitaba, en momentos, quizás no entrenar, todos los días en la semana, y lo cuidaban, pero bueno, también va de la mano, con las necesidades del equipo, en qué posición está el equipo, en la tabla, necesidades que tienen, cuántos lesionados, yo me acuerdo, que hubo un año que, mi primer año, quizás me decía, mira, el mes que viene, los dos partidos que viene, vas a jugar a titular, el tercero vas a estar de suplente, y el cuarto, estamos, fin de semana de descanso, así que imagínate, vos tenías ya, el planeamiento del mes que viene, entonces, dependiendo de eso, vos podías entrenarte más fuerte, en la semana que no jugabas, o descansar, pero bueno, eso va acorde a, a cómo va rindiendo el equipo, y a los lesionados, porque me acuerdo, el siguiente año, jugué casi todos los partidos, porque también hubo lesionados, en mi puesto, entonces, es relativo, pero bueno, intenta cuidarte, intenta de que vos llegues, a fin de temporada, lo mejor posible, por supuesto, y después, en cuanto al humano, nada, su club, donde está, en los detalles, de, de todo lo que uno necesita, afuera de lo que es el club, en cuanto a que si uno viene con su familia, o con hijos eventualmente, o con una novia, perro, lo que fuera, nada, intentan de que el jugador, llegue con, bueno, con eso que te acabo de nombrar, y se adapten al lugar, consigan una casa que le guste, los ayudan con todo, documentación, y trámites a hacer, para eventuales visas, o lo que fuera, es como que están todo el tiempo, al servicio de uno, y al mismo tiempo, nada, cuando uno tiene hijos, tenés una guardería, que podés llevar a tus hijos, tres mañanas por, por semana, imagínate, eso le da a tu mujer, un buen descanso, que sabes que tres mañanas, lo podés llevar, el jugador al club, a las mujeres, se la llevan una vez por año, cuando llega la Navidad, a Londres, un día, nada, le dan un voucher, quizás de algo de plata, para que se compren algo, la llevan a un restaurante, y en cierto sentido, pueden, conocerse más entre ellas, una vez por semana, hay un, lo que llaman acá, coffee morning, que es, nada, algunas mujeres de jugadores, se van, se juntan, en diferentes, confiterías, a tomar un café, para que se vayan integrando, para que se conozcan entre sí, y es como que es una, es un ambiente, donde incluye, y bueno, nada, mi mujer, por supuesto, hoy en día, con los chicos y de Maya, esos cafés, nos va mucho, porque también tenemos la vida más armada, y todo, pero, en un principio, cuando no conoces a nadie, cuando no conoces mucho el lugar, que instalan las puertas, de semejante forma, la verdad que, habla muy bien del club, y es por eso, que después el jugador, se siente tan, a gusto con el club, y, en cierta forma, querés devolverle al club, todo lo que hace el club, por vos, entonces, bueno, es una ecuación que cierra, y es por eso, que hoy en día, tenés un montón de jugadores, en el plantel, que ya están hace 5, 6, 7 años, bueno, los jugadores que aparecieron en la academia, que hoy son el, la columna vertebral del equipo, están acá hace ya 9, 10 años, y, y no se quieren ir, y no, no se quieren ir, porque peleas campeonatos, porque estás en un club, donde te brinda todo lo que te acabo de nombrar, eh, ¿qué más podés pedir? Increíble, para, contame una cosa, ¿alguna vez llevaste a los mellizos de la guardería, y te fueron a buscar en el medio del entrenamiento, porque lloraban, o se peleaban, o le habían revoleado a alguien, una vez, alguna, alguna otra vez, he ido, y me han llamado en majate, igualmente, las, el entrenamiento de la mañana, eh, es gimnasio, y si haces algo de rugby, es separado, fútbol, si tres cuartos, y, igualmente, nada, si es algo urgente, te llaman, y no hay ningún problema, en enterarte, en serio, es como que, no pasan, obviamente, si estás, estás en una semana importante, si estás haciendo, un entrenamiento que es importante, bueno, es diferente, sí, pero bueno, tiene que ser una emergencia, también, porque si es un berrinche, tu hijo no te la está llamando, por eso, hay chicas que los conocen, y, los manejan por algo, se dedican también a lo que se dedican, ¿no? Muy bueno, muy divertido, es una característica de nuestro podcast, que alguien que te conoce, te describa, eh, lo fuimos a buscar, bueno, en realidad, no está en Belgrano, sino que está en Europa, Federico Voltán, en lancha, que nos mandó un mensaje, es peligroso, ¿no? ¿Le doy play a esto? A ver, vamos a ver qué dijo Fede. Bueno, te cuento sobre Marcelo Tristán Bosch, de chiquito tenía una habilidad, que era impresionante para todos los deportes, crack al fútbol, al tenis, al rugby, al golf, ping pong, lo que sea, siempre fue bueno en todo, y además, siempre fue una persona que, cuando se pone a competir, es un depredador, se concentra, y no quiere perder nunca, y si gana, está contento, pero es como que ya está pensando que tiene que mejorar, es como muy autoexigente, le conozco dos manchas en su carrera, así, por decir algo, no sé si son manchas, pero, una vez en el año 98, fue que nos íbamos de gira a Sudáfrica, en la previa, se metieron en un depósito del club, él y algunos más, y rompieron unas computadoras, qué sé yo, teníamos, no sé, 13 años, lo suspendieron, y no pudo jugar un partido de la gira, y después otra, cuando, bueno, estaba en cuarto año, y no pasó una materia de marzo, y bueno, repitió, se tuvo que ir del colegio, pero bueno, como es él, siempre esas cosas lo formaron, después, una anécdota que me acuerdo con él, es cuando jugaba en Vierich, yo estaba estudiando ahí cerca, en Bilbao, y lo iba a visitar seguido, y jugaba, teníamos nuestros duelos de ping pong, y lo tremendo que es, él así como es, crack en todo, depredador, yo no, me ganaba siempre, pero lo gracioso, era que, no, estábamos vestidos de entrecasa, y de repente, che, vamos a jugar al ping pong, dale, íbamos, nos cambiábamos, nos poníamos calzas, shorts, zapatillas, y jugábamos como si fuéramos Nadal, Federer, transpirados, tres horas, jugábamos, no sé, 25 partidos, era una locura, y alguna vez le gané, por lo menos, te puedo decirlo, pero era algo muy inesperado, de 100 le habré ganado, cuatro veces, pero nada, una persona, increíble, un tipazo, lo más cara que tienes, lo buena persona que es, y es esas personas que te da gusto encontrártelas, que te hacen, que te gusta escucharlas, que te gusta hablar con ellas, que se ríen de todo, que se divierten, que nada, que te hacen los encuentros lindos, así que, nada, no sé si cumplí con lo que pediste, Pato, espero que sí, si no, avísame y mando otra cosa. Bueno, Federico, Voltán, Lancha, un tipo muy gracioso. Sí, sí, muy gracioso, y nada, la verdad que un gran amigo, un gran amigo, éramos muy amigos ya de chicos, y fue como que, en mi estadía por acá, por Europa mismo, como mencionaba él recién, cuando estuve en Biarritz, él va a Guernica, y en Guernica encima las cosas no le fueron muy bien, no le pagaban, este y otro, así que nada, terminó viendo Biarritz un montón, y yo en ese entonces en Biarritz vivía una casa, y en el primer piso, nada, habían dos cuartos, y él era el rey del primer piso, vino, vino, se quedó como dos, tres semanas para Año Nuevo, después vino de vuelta, y es como que nuestra relación, a pesar de la distancia, y demás, nada, fue como que, fuimos creciendo, y, no sé, valorando las mismas cosas en la vida, nada, hoy en día, estamos muy conectados, porque él está, encima de, bueno, quiero decir de teacher, está de profe, en un colegio primario, acá a una hora y veinte de auto, en la ciudad de Stanford, y viene para acá, no sé, uno cada tres fines de semana, se queda acá con nosotros, y nada, los chicos lo adoran, mis hijos, y con él cada vez que viene, bueno, es como que, cena, y, bueno, se abre un vino, otro, imaginate, la noche anterior a la final, también tiene muy buena relación con mi mujer, salió en una botella de vino, salió en otra, yo, bueno, después a la segunda, yo había tomado una copita, te soy sincero, porque, la verdad que era único, y estábamos acordándole un montón de cosas, y bueno, me enteré que al día siguiente, bueno, se había tomado tres botellas entre los dos, pero bueno, siempre con él, nada, largas charlas, muy divertido, lo que contaba el ping pong, fue, fue, fue realmente así, tenía una mesa de ping pong en el garage, y nos cambiamos, y jugábamos 25 partidos, como dice él, y teníamos al perro, Alfredo, que iba de un lado al otro también, la verdad que tengo tan lindos recuerdos con él, de todos estos años, y hoy en día está muy cerca de acá, así que bueno, es muy lindo cada vez que viene, y estamos juntos, y charlamos, así que bueno, un gran amigo. pará, y te mandó al frente, vos fuiste el que rompió las computadoras en menores de 13, qué cosas locos, mirá, era una fiesta, que hacíamos en el bar del club creo, y era el cadete de al lado, y me metí con un par más que no iba a dar nombres, y subimos, medio que nos colgamos, porque estábamos buscando helados en una ladera, cualquiera, y bueno, nos terminamos metiendo en la oficina del bar, y estaba todo oscuro, y bueno, empezó la gente a revolver de todo, bueno, terminamos haciendo un quilombo tremendo, no sabemos qué era la oficina, bueno, casi no lo dejan ir a la gira del 98, como menciona él, al final lo dejan ir, pero los 3 o 4 partidos que había en la gira, a mí me dejaron jugar uno solo, estaba afuera en los partidos sin poder jugar, y te juro que me quería, nada, no matar, pero bueno, en ese entonces era un poco sí matar, porque bueno, el jugar era todo, a los 14 años, pero bueno, cosas que después te van amoldando, te van enseñando, te van formando, como cuando repetí también de año, que después bueno, pude ir a la facultad, y en la facultad hasta que no fui a Francia, me fue muy bien, es como que bueno, son ciertos cachetazos, son cosas que te da la vida, que bueno, o aprendes, o te quedas, así que, qué sé yo, pero bueno, los que contaba él y eso del bar, la verdad que lo tenía un poco olvidado, me refrescó la memoria, macho. Una cosa que me acuerdo, me acuerdo del Lancha Voltán, era muy gracioso, un colega mío, un amigo, Marcel Landini, que es periodista, ex ESPN, que se ve que tenía buena onda, porque siempre volvía con una nota, Lancha Voltán, me acuerdo de época mundial de Sudáfrica, que estaba la bubucela, que era un sonido bastante particular, insoportable, él había organizado una tribuna de bubucelas, y no solo eso, sino que a la semana siguiente, al partido siguiente en Belgrano, había armado una mini tribuna con chicos, con bubucelitas, me acuerdo, ir a ver a Belgrano era una tortura, era con las bubucelas de Lancha Voltán, al cual le agradecemos. No, no, completamente, porque volvía en vacaciones a Belgrano, iba a ver también los partidos, los pocos que podía haber en las vacaciones, y me acuerdo de estar con él, y sí, está la bubucela que decían, no, 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 es insoportable. Me la están quemando con la bubucela, pero si me hiciste acordarme también de eso. No, no, es insoportable de Belgrano. Bueno, ahora sí nos mudamos a Biarritz, y otro amigo tuyo nos mandó un mensaje, Manuel Cariza, y esto nos dijo. Fede Aramburo me dijo hace un par de años, que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano. Dentro de esos pocos para mí está Marcelo, un tipo que es súper simple, muy transparente, eso a veces le juega un poco en contra, porque todos nos damos cuenta cómo está. Y alguien que se interesa sinceramente en cómo estás, no te pregunta simplemente cómo andás, sino que quiere saber cómo estás y en qué puede ayudarte él. Para mí es un orgullo tenerlo como amigo, y haber compartido tantas, tantas cosas, y sobre todo espero poder hacer ese viaje algún día con las familias que tanto nos debemos hace un tiempito ya. Deportivamente es totalmente un crack, siempre lo fue, siempre desde chico, desde que compartimos los primeros seleccionados juntos, siempre era distinto. Con la pelota en la mano tiene más tiempo que el resto, parece como si fuese en cámara lenta, pero anticipa todo. Creo que piensa mucho más rápido las acciones de juego que el resto de nosotros. Me acuerdo el primer año en Biarritz, que hizo un try contra Stade Francés ahí en Aguilera, y creo que fue un scrum en las 5, 10 yardas de ellos, y le sacó la cadera a Liebenberg y a Rorro, creo que era Liebenberg, e hizo un try. Al tiempito se acercó un tipo de ahí de Biarritz, que quería hacer una especie de clip sobre él, que había pensado en ese momento, iba en cámara lenta al video, y que Marcelo vaya explicando qué iba pensando. Y obviamente el chelo se cagó de risa, porque dijo, no le puedo explicar nada a ese tipo. Pero bueno, lo que no sabe él, es que para él todo es natural, o sea, él no analiza nada, él se mueve con emociones y con sensaciones, y no te puede escribir qué estaba pensando, porque la verdad que no estaba pensando, estaba jugando, y él lo siente todo así. Y creo que esa característica, que la digo dentro de la cancha, es lo que más me gusta de Marcelo afuera de la cancha. Es un tipo sincero, y creo que es difícil conseguir a alguien así, y bueno, y por eso digo que estoy orgulloso de que sea mi amigo, y estoy seguro que vamos a estar toda la vida unidos por proyectos en común, o por amistad, o por lo que sea, pero bueno, nada, es un grande Marcelito. Ay, bueno, nada, qué decir, solo palabras de agradecimiento para él. Y también es increíble la coincidencia, porque justo hablé con él ayer, Manu fue padre de su segunda hija, Catalina, que nació la semana pasada, y bueno, vos bien sabés de nuestra relación, lo amigos que somos, la verdad que vivimos muchos años juntos en Bear Ridge, y crecimos juntos, te diría. Así que bueno, nada, tengo un montón de recuerdos, y hoy en día es como un hermano para mí realmente, porque lo quiero un montón, a él, a su familia, y bueno, justo hablé ayer, nuevamente, y vine para Londres jueves y viernes, porque está intentando abrir su negocio de café, en un futuro Arambia Ridge. Así que bueno, el viernes voy a estar yendo a Londres a almorzar con él. Imagínate lo cercano que somos, cuando puedo con mi mujer también hacernos un lugar, que tenemos uno o dos días para quizás ir para allá, para París, nos hemos ido en tren por el día, simplemente para cenar y almorzar juntos quizás, pero bueno, es así lo que nos une. Bien, y además tuvieron muy buenos años en Villarritz, ganaron, si mal no recuerdo, Challenge Cup, vos no llegaste a los títulos del Top 14, habían sido anteriores, pero tuvieron buenos años. Sí, sí, imagínate, bueno, lo que contaba de ese try fue mi primer año, que la verdad que fue muy lindo, y terminó jugando la semifinal de Francia, de titular de apertura ese año, y bueno, perdemos con el Stad Francés, quien termina siendo campeón, y después, bueno, sí, con el club, hemos llegado a estancias finales en esos años, y ganamos la Challenge, como bien dijiste, en el 2012 creo que fue contra Tulón, previo a que Tulón gane tres veces seguidas, creo que Copa Europa, así que no, fueron años muy lindos en todo sentido, dentro de una cancha, en la vida misma, y haberlos compartido al lado de él, y la linda relación que formamos juntos, la verdad que tengo recuerdos imborrables. y algo atado a lo que había dicho Lancha Voltán, que sos muy competitivo, y muy bueno para todos los deportes, a Carissa lo atendías en la Play, si mal no recuerdo. vos sabés que yo no tenía PlayStation, pero bueno, fui para allá, no, ¿cómo te va a tener de hijo alguien que no tiene PlayStation? en un principio lo tenía, pero bueno, la verdad que me adapté muy rápido, él tenía PlayStation, imagínate que vivíamos juntos, teníamos 21 años, 22 años, y bueno, a la noche se armaban desafíos constantes de PlayStation, y bueno, le agarré la mano bastante rápido de jugar tanto, y sí, la verdad que es lo que me ha reído, porque él aparte cuando se enojaba, o le hacía un gol siempre en el minuto 87, como te conté alguna vez, no, empezaba a patear, los sillones, te revoleando cosas a la pared de enfrente, no, no, lo que me ha reído, y era muy difícil contenerse, a mí me cuesta contenerme también cuando estoy intentado, entonces él se da cuenta porque me conoce de memoria, entonces eso lo enojaba más a Ush. Claro, y aparte en el minuto 86 y medio ya el lateral tuyo la agarraba dominado, y decía no, se viene, se viene y gol. La marea roja. Lindos momentos. Bien, contame, te llevo un poquito a, el plantel de Saracens es una locura y lo ves, prácticamente son todos estrellas internacionales, contame un poco intimidades, se me hace que los Bunipola deben ser muy divertidos los dos. Sí, son muy divertidos. Bueno, Maco ahora tiene un hijo de ya casi un año, o sea que en el sentido, nada, es como que los veo crecer también, Porque bueno, llegué a seis años yo y ellos que ya tenían 23, 24 años y hoy en día ya están más cerca de los 30, entonces es como que bueno, uno ve lo que yo viví quizás estando en Biarritz en su momento, nada, ves a ellos que salen, salen de joda por así decirlo todo el tiempo, hoy en día, bueno, lo ves más serio, Billy estaba por cazar ahora, Maco ya es padre, pero bueno, como personas son, son este, muy buena gente, divertidos ambos, así que bueno, ha sido lindo compartir estos años con ellos. Bien, contame Owen Farrell, se lo ve medio en la cancha parco, bien inglés, pero quizás en la intimidad del grupo es diferente a lo que vemos. Yo casualmente tengo muy buena relación con él porque, nada, me llevó muy bien, mismo nada, ha sido muy divertido quedarme con él muchas veces por entrenamiento, haciendo competencia matada, con él y alguno más, por algún chocolate, por lo que fuera, y no, creo, también es como que lo vi crecer estos últimos seis años muchísimo, Owen no es lo mismo que, hoy en día, de lo que era seis años o cinco años, su temperamento ha cambiado mucho, sigue siendo súper ultra competitivo, y quiere ser el mejor que puede llegar a ser, y la verdad que tiene una obsesión por mejorar, que es impresionante, es demasiado en un sentido de que no lo ves relajarse mucho, y antes eso a veces no lo canalizaba de buena forma cuando era más chico, cuando era más chico, nada, quizás tenía un temperamento donde estaba, nada, como decimos, un poco parco, hoy en día, es súper competitivo, pero así también sabe lo que es importante para él, en el sentido mental, y él también, bueno, transmite mucho al equipo, y él está más tranquilo, y llega a los partidos, y sobre todo finales importantes, más tranquilo, porque, nada, ha vivido tantas cosas finales, y momentos importantes, que bueno, a lo largo de estos últimos años, ha evolucionado en su persona, y en su, en su personalidad, y en cómo transmite, y en cómo se vincula con el equipo, que es impresionante, y bueno, hoy hace que, nada, los partidos importantes, fíjate que siempre jugaba bien. Bien, y en esos duelos de entrenamiento, de patadas, cómo, cómo salían. Y alguna que otra vez le gané, por eso también fueron divertidos, siempre, siempre jugábamos cinco patadas, y elegíamos un lugar cada uno, quizás con el entrenador de patadas, que venía, y también metía un poco de pimienta, y nos cagábamos de risa, en su momento, me relacionamos mucho con Charlie Hudson, también cuando jugaba, ahora con los Ouskies, nada, son cosas que, es divertido, porque bueno, estamos todos pendientes, a la patada, son cinco patadas, no es mucho, son cinco solas, pero bueno, concentrados, y jugando por el chocolate, o por la cerveza del fin de semana. Bien, el último que te nombro, a ver si es tan animal, como lo vemos nosotros, Mario y Tolle, a ese sí lo viste nacer. Sí, sí, a ese lo vi de un principio, mismo, esta Copa Global, que ganamos en el 2014, 2015, yo no juego durante, los partidos de la zona, pero sí juego la semifinal y final, porque habían lesionado, esto y lo otro, y porque querían meter un equipo, un poquito, más competitivo, por así decirlo, no solo, chicos de la academia, y Mario, venía a ser campeón, con el mundial, menos de 20 o 21, creo que era de Inglaterra, capitán, y le ponen de capitán, para el equipo este, y terminamos ganando, ganamos la final, y le era capitán, 21 años, y ya desde ese entonces, se podía ver que el chico, era algo, algo diferente, en todo sentido, era un fuera ya de serie, y recién estaba haciendo sus primeros pasos, me acuerdo un partido en ese año, que fue, la semifinal, que era contra Clermont, de Europa, entra, y se hizo a todo puesto, y decís, pará, no solo es el físico, sino también la mental, la idea que tiene, para hacer eso, a los 21 años, ya te das cuenta, que era algo, algo importante, lo que venía, y bueno, lo terminó demostrando, en estos últimos años, y sigue creciendo, evolucionando, super competitivo, nada, la verdad que también, bueno, todos estos chicos, también, puedo decirle a George Cruz, Jamie George, Alex Good, Jackson Ray, muchos, son todos, de una misma, academia, que es la del club, que vienen hace muchos años, jugando juntos, entonces también, eso le da una fortaleza, al equipo enorme, se conocen todos muy bien, y con la maduración, que hoy en día tienen, nada, yo, la verdad que veo al club, que, en los próximos años, todavía lo veo bien, porque también, la media de edad, de estos chicos, es de quizás, una 27, 28, 29 años, todavía les queda, así que, no sé hasta dónde, puedo llegar el club, realmente es, va a ser lindo, ver y ser testigo, desde afuera, hasta dónde puedo llegar. Bien, vamos con cortitas, adentro de la cancha, ¿cuál fue el mejor jugador, con el que jugaste, de compañero? qué pregunta, si querés poner un par, te dejo, no hace falta decir algo, bueno, en Villarritz, uno que siempre me pareció, distinto, en todos sentidos, fue Yashvili, obviamente que, habían jugadorazos, cuando llegué, Matzen, Libremont, Nicola Bruce, también, había tantos jugadorazos, mismo, Martín Caetano, cuando yo llegué, qué jugador, pero bueno, voy a decir Yashvili, porque jugué los 7 años, con él, y siempre fue un distinto, después de enviar, Hans Saras, es ahí, es difícil, sí, es difícil elegir, pero bueno, vos en entrenamientos, y en partidos, sí, si tenés Juan 1, te voy a decir a Yashvili, bien, un animal, un fuera de serio, jugador de hooker, que puede jugar, puede haber jugado, de cualquier otra posición, tranquilamente, unas destrezas, impresionantes, físicamente, dotado, sigo jugando hoy en día, sí, increíble, 37 años, un jugadorazo, bien, y de rivales, el mejor contra el que te enfrentaste, difícil, muy difícil, qué sé yo, bueno, pero jugaste contra los mejores, tenía tal historia, nada, tuve la suerte, he jugado mucho el tiempo, quizás contra Manolo, y con Raspith, en Nueva Zelanda, que tiene una pareja de centros, muy buena, para mí se complementaban, los dos movimientos, también, su africano, Japp de Villiers, te iría, increíble, dolían esos hombros, cuando tenías que ir a terminar, bien, el jugador más áspero, contra el que jugaste, o compañero, que lo enfrentabas, en los entrenamientos, y te querías morir, cuando lo veías de frente, es muy difícil, pero, te digo uno, que se me vino a la mente rápido, Wenceslas Lauret, lo tenés, hoy en día, juega al Racing, y juega para el seleccionado francés, pero él hizo sus comienzos, en Pjarritz, y te tenía alquilado, sí. Cada vez que, no, cada vez que, que te pisaba alguien de entrenamiento, lo que fuera era él, y un pie grandote, duro, como una piedra, áspero, bueno, tuve una carrera, también muy buena, y sigue vigente, así que, nada, se me vino bien en la cabeza, pero bueno, seguramente hay muchísimos más, que no se me, que no se viene en la cabeza, bueno. Y ahora vas a hacer las 15 de 15, por fuera del rugby, muy simple, una es cómo eras como alumno. Al final del colegio terminé siendo vago, pero en primaria, hasta dos, tres segundos, tercer año bien, y después terminé, para agarrar uno o dos años ahí, como decía Fede Voltán, que me pegó un poco la, nada, para ser un poquito más vago, y bueno, después me pegó la responsabilidad, porque repetí años. Bien, dos, mejores vacaciones que hiciste. Hay tantas buenas, quizás con mis amigos, recuerdo un montón de, Miramar, Punta del Este, Pinamar, y después con Agustina, con mi mujer, Mauricio, puede ser una, que conocemos una pareja de grandeses divinos, que vinieron después de nuestro casamiento, y si no Maldivas, que fuimos un año que estuvo muy lindo. Excelente, sos el tercero que dice Islas Mauricio, así que es un destino a conocer. La tercera, ¿qué querías ser cuando eras chico? Creo que quería ser jugador de fútbol profesional. Bien, ¿y estuviste cerca en algún momento? No, jugaba mucho al fútbol y al rugby, y al fútbol jugaba, como te expresé recién, jugaba mucho, porque, mismo mi tío tenía una escuelita, iba mucho, y jugaba los fines de semana, y me encantaba el fútbol, me sigue encantando. Tengo que hoy en día veo, no sé si veo más fútbol en la televisión que rugby, a veces. Así que imagínate, siempre me gustó mucho, y acá mismo, teniendo la televisión en la Champions League, en la Premier League, y demás, es como que, bueno, me divierte mucho, siempre es un deporte que me ha fascinado. Bien, la cuatro, ¿con qué famoso te han confundido? No, ¿vos sabés que no? No. En un momento, creo que pasan estas cosas como que, mismo me acuerdo con, algunos de los seleccionados, hace años, que se encontraban parecidos, con mi grupo de club, se joden en lo de mi cama, y los más grandes se joden, que son los, no sé, con los parecidos, y es como que a mí, no, digamos no, nunca me han encontrado, creo uno, qué sé yo. Bueno, la cinco, ¿cuál de los quehaceres hogareños, es el que mejor te sale? Ordenar. Bien, gran función. Ordenar o limpiar, levantar la mesa, cargarme en la cocina, pero no en la cocina, cocinar, sino en, en este, limpar los platos, quizás, esas cosas. Perfecto. La seis, bueno, esta es difícil, porque aparentemente andás bien en todos, ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? Justo quizás. Bien, tenés facilidad para los deportes, así que, bueno. La siete, programa de televisión preferido. Y hoy en día, bueno, televisión argentina no veo hace muchísimos, hace muchísimos años, así que no te voy a decir algo ahí. No, con mi mujer hemos series a veces, cuando podemos. Cuando se puede, que son pocas veces. Sí, que son pocas veces, pero bueno, nos hemos encachado con algunas. Ahora, ayer vimos videos, hace poquito tenemos que ver una que se llama Afterlife, que son seis capítulos. Nada, fuimos variando, qué sé yo. la que pase de turno, no se enganche. Y la que sean pocos episodios, porque si son muchos, tardás mucho. También, 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 tal cual. La ocho, grupo musical preferido. También fui variando mucho con los años, cuando era más chico, quizás cuando iba a secundaria, era muy fanático de Pink Floyd, Genesis, nada, muy inculcado por mi familia, mis tíos, me acuerdo. hoy en día, qué sé yo, Quinn me encanta, y quizás hoy en día estoy escuchando más que eso, porque bueno, vi la película hace mucho, y me encantó, así que bueno, te diría Quinn. Bien, nueve, hincha de? Boca. Boca, a pesar de que bueno, hoy no estoy en Argentina, y en su momento era bastante fanático, porque mis tíos, mis viejos me llevaban a la cancha bastante seguido, cuando todavía vivía por allá, pero bueno, con el correr de los años y estando lejos, le perdí un poco de fanatismo a lo que es el fútbol argentino, en cierto sentido, pero bueno, si me preguntás de quién soy hincha, por supuesto que es Boca. Bien, 10, dibujo animado favorito de tu infancia. Era muy de los clásicos, me gustaba mucho, quizás lo que mis hijos hoy en día, Vicky, de Pato Donald, y esos secuaces, como también tuvo una época donde me gustaban, no sé, me acuerdo, los caballeros del Zodíaco, por decirte uno, bueno, nada, pero era muy clásico. Bien, la 11, golosina preferida. Buenas preguntas. Te diría, mira, te voy a decir, lo que me acabo de comer hace un ratito, antes de empezar a hablar con vos, junto al café, me comí un marroco. Perfecto. Mi suegra, mi suegra, mi suegra, mi suegra me trae bastante, cuando viene para acá, nos trae una buena carga de chocolates de allá, que extrañamos quizás, y el marroco es un bocadito que no falla, y siempre me encantó. Sí, para mí el marroco es de lo mejor, y no se consigue allá, igual se consigue algo parecido, pero no es lo mismo. Sí, y no, sí, un gusto parecido al marroco, quizás es lo que es acá el Nutella, un poco que es... Sí, sí, almendra, pasta de almendra. Sí, que tiene algo, pero no es el marroco, qué sé yo. La 12, mate o café? Café. Bien, la 13, última película que viste en el cine, me imagino que es o infantil, o hace cuatro años que no vas al cine. Bueno, casualmente fui a ver, después de quizás cuatro años, la de Queen, cuando estuvieron mis suegros por acá, hace, creo que fueron dos, tres meses. Nada, una noche fuimos con mi mujer, que tenía muy buenas, no sé la palabra, críticas estas, muy buenas críticas a la película, y fuimos a verla, y estuvo muy bueno, porque aparte no íbamos a 100.000 años, tal cual. No defraudó. Y la 14, ¿quién era tu ídolo en infancia, adolescencia? Cuando era muy chico, quizás, Lisandro Arbizu, fue el hecho de que venía de Belgrano, y todo lo que representaba, por supuesto. Y que era un crack. Pero más de adolescente, quizás, un hijo no solo deportivo, sino que lo admiraba mucho como persona, y hoy día es un gran amigo, y para mí es un referente de mucho en la vida también, Sebastián Fosati. Bien, otro de Belgrano, muy bien. Sí. Y la 15, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que se pueda contar? No se me viene alguno en la cabeza, por supuesto que tengo mis mañas, mis cosas, pero... El orden, las remeras separadas por color... No, 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 que nos contó Manu Carissa, uno de tus grandes amigos, él tiene el problema con los platos sucios, que, o sea, pueden estar sucios, pero tienen que estar ordenados, increíbles. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, TOC, quizás, viniendo un poco por ese lado, es como que, ordeno el lavaplatos. Ah, porque si no, no entra todo, y familia ya de cuatro personitas, ya tenemos dos, de casi cuatro niños que comen, claro, y ensucian a la par. No puedes tirar todo así. Desordenadamente, al día siguiente también, primero, no metes todo, el día siguiente no se lava igual, quizás el lavaplatos, el que tenemos acá, no está de buena calidad. Bien, pasaste muy bien este test, te hago las últimas, ¿estás viendo Jaguares? Está teniendo una temporada tremenda con Gonzalo Quezada como entrenador, ¿estás viendo algo? Estuve viendo lo más que puedo, porque a veces, por el hecho de la diferencia horaria, no engancho un buen horario, quizás para mí, pero todo lo que puede enganchar, la verdad que lo estoy siguiendo, y la verdad que es muy bueno todo. Aún están llegando hoy en día, con el rugby que están jugando, la mentalidad del equipo, se lo ve mentalmente muy fuerte, por más de que hagan variantes, y den oportunidades a otros chicos, el equipo sigue funcionando de la misma manera, veo un montón de mejoras, a lo que era quizás hace un tiempo, veo muchas variantes, hoy en día el equipo veo que tiene variantes para ganar partidos, que antes eso mucho no se veía, no solo que juega bien de manos, sino que juega bien con el pie, juega territorio, ves estrategias en diferentes partidos, dependiendo del rival de turno, me encanta la defensa, la defensa que lo está haciendo muy agresiva, y no solo eso, sino que muy buenas decisiones alrededor del rack, del breakdown, la verdad que veo una evolución muy grande, y jugadores en un altísimo nivel, así que muy bueno para lo que viene ahora. Bien, y la última, ¿cómo ves a los Pumas en el Mundial? Ahora en tu rol de analista televisivo. Y la verdad que los veo bien, por cómo está llegando el equipo con Jaguares, que es un poco, te podría decir, no sé qué porcentaje el equipo de lo que van a ser los Pumas, pero bueno, un 75-80% seguro, con algunos contros de Europa, así que nada, y este equipo de Jaguares, verlo como está jugando hoy en día, con la mentalidad que tiene, y ya estando clasificados a cuarto de final, anda a saber, para mí pueden llegar más lejos todavía, la verdad que es una inyección de positivismo, en todo sentido, para lo que viene después con el seleccionado, que es espectacular, así que la verdad que los veo muy bien, muy bien, y por supuesto que es una zona difícil, pero los veo bien, primero por supuesto que tienen lindos partidos por delante con Jaguares, después un rugby champo, es un momento para prepararse bien, pero creo que llegan en un buen momento. ¿Te quedaste con ganas de jugar un poquito más en los Pumas, o lo que jugaste, que jugaste un montón, jugaste dos mundiales, consideras que estuvo bueno, y fue el punto justo? No, no, me quedé con ganas, sinceramente me quedé con ganas, porque siento como que, yo después del mundial del 2015, seguí buenligado a este club de zaraza durante cuatro temporadas más, y siento que después del mundial seguí evolucionando, en ciertos aspectos de mi juego, y aparte nada, con una experiencia mayor, siento que sí, que podría haber seguido compitiendo por un puesto, jugando en el seleccionado, quizás ayudándole también desde otro lado, qué sé yo, siento como que sí, podría haber jugado por lo menos uno o dos años más, estando a la par de los que siguen jugando, y compitiendo por un puesto, sí, pero bueno, paso. bien, y ahora con esta experiencia que vas a tener ahí en Barton, vas a ser una especie de entrenador o asistente, ¿te ves en algún momento siendo entrenador acá en la Argentina, de Belgrano, de los Pumas, de Jaguares, de algo? Sí, por supuesto que no me voy tan lejos, sí, es como que, más de chico uno no me veía en un rol como de entrenador, pero, hoy en día, mirá, bueno, en el club mismo hay chicos de la academia del club, que estuve ayudando en sus últimos dos o tres años, que me han pedido analizar videos con ellos, ayudarlos en algunos aspectos del juego, y la verdad que me fue gustando porque lo he hecho de forma muy natural, mismo hoy en día también, yo he hecho un montón de chicos en el club, y uno de ellos casualmente hizo sus partidos debut, por decirlo de alguna forma, en la Premiership, en el primer equipo, al final de temporada, Dominic Morris, es un centro, que tuvo un año muy lindo, terminó jugando en algún otro partido, y nada, hoy en día tiene contratos profesionales, creo que el año que viene, así que no, me interesó mucho, el ambarto va a estar bueno también, verlo del lado de entrenador también un poco, veremos si es jugador también, pero bueno, es algo que no descarto en el futuro, si el rugby siempre va a ser parte de mi vida, y bueno, mayor o menor medida, pero bueno, veremos cómo sigue también mi vida, y hacia dónde voy en los próximos años. Bueno, Chelo, te agradecemos muchísimo por esta nota, andá a descansar, si es que vas a poder descansar algo esta noche. Sí, 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 ahora un rato, un rato iré a dormir, gracias Pato por el llamado como siempre, y le felicito por el programa también, que sé que está andando muy bien. Gracias al Chelo por su tiempo y principalmente a los mellizos Bosch por dejarnos hacer la entrevista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, 15 podcasts, 15 con números romanos, tanto en Instagram, Twitter, como en Facebook, y estén atentos que ya se viene un nuevo sorteo de camiseta Flash. Síganos en su Instagram, arroba flashsports.arg, o entren a su e-shop, flash-mediosports.com, para ver todos sus productos. Además, pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, para escuchar este programa, o todos los anteriores. Hasta la semana que viene, chau. Chau.